¡Hola amiguitos de Toytester! ¿Cómo estáis? Os habréis dado cuenta de que ya hace mucho frío, ¿verdad? A mí me encanta el frío. ¿Por qué? Pues porque en invierno con el frío nieva. Y a mí me gusta mucho que nieve. ¡Yupi! ¡Nieve! ¡Nieve! Así que hoy me voy a la nieve, por lo que me tengo que abrigar muy bien para no constiparme y ponerme mal de la garganta. Bueno, pues aquí está mi bufanda. Me voy a abrigar muy bien porque me voy a la nieve. Así. Y también un gorro. Y que me tape las orejas, que por ahí entra mucho frío. ¡Pues me voy! ¡No puedo! ¡No puedo! Esta bufanda pesa mucho, pesa mucho. ¿Sabéis que os digo? Que aquí se queda. Me voy a la nieve a cuerpo pelado. Me voy a la nieve a cuerpo pelado. Me voy a la nieve a cuerpo pelado. He estado en la nieve sin bufanda. Y ahora estoy muy malito. Así que me voy a hacer un zumo de naranja a ver si me recupero. ¡Adiós, amiguitos de Toytester! Hola, amiguitos de Toytester. ¿Os gustan nuestros vídeos? Pues suscribíos a nuestro canal para que no os perdáis ni uno solo. Es muy fácil. Solo tenéis que hacer clic en mi cabezota. Y si queréis seguir pasando momentos súper divertidos con nuestros vídeos, os voy a poner un montón para que los veáis ahora mismo, ¿vale? Pues allá vamos. Adiós, amiguitos de Toytester. ¡Adiós, amiguitos de Toytester! ¡Gracias!